Sue el detective Me ha pillado el fragante, señor Wellington Sí, hay que ser muy perspicaz Para engañar a... Boots Wellington, detective ¡Booots Wellington, detective! ¡Sí! ¡Booots Wellington, menudo héroe! Cuando sea mayor voy a ser detective Vale, Pock, yo te detengo por estar en posesión de plumas Puedes correr, pero no podrás esconderte de su cebra Bisu, ¿te encuentras bien? Sí, mamá, muy bien Hace falta algo más que una mesa para detener a su cebra, detective Oh, así que hoy eres detective, ¿eh? Sí, señora, a su servicio Pues buena suerte con tus investigaciones Vale Lo que necesito es un caso que resolver Muy interesante ¿Dónde podrá estar? Hola, bisabuela Hola, Sue Bisabuela, ¿va todo bien? Sí, bien Bisabuela, ¿has perdido algo? Ah, sí, Sue He perdido mi rentado de una postilla Genial Digo, lo siento, bisabuela Pero puedo ayudarte Verás, de mayor voy a ser detective Y este es un trabajo para... ¡Su cebra, detective! Bien, bisabuela Empecemos por el principio ¿Dónde estabas cuando la viste por última vez? Bisabuela, ¿has visto a alguien comportarse de forma extraña? No ¿Cuándo viste por última vez tu dentadura? Fue ayer Recuerdo que la llevaba cuando fui a cenar con tu abuelo y tu abuela ¡Ajá! La trama se complica No te preocupes por nada Resolveré este caso como que mi nombre es Sue Cebra, detective Oh, ¿has oído eso? ¿Ratones? Oh, ¿no son ratones? Hola, Sue ¡Ah! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, abuela! ¿Pero qué haces en el suelo, Sue? Soy un detective Y estoy buscando pistas ¡Ah! Bueno, en ese caso necesitarás una lupa Todos los grandes detectives tienen una ¡Venga! A ver, una lupa Tenía una por alguna parte ¡Ay! Aquí no está ¡Eh, abuelo! ¿Quién es este? Somos tu abuela y yo el día de nuestra boda Muy bien, Sue Mira que he buscado esta foto Quería enmarcarla y regalársela a la abuela Y lo haré En cuanto encontremos esa lupa que necesitas A ver... ¡Ah! Aquí está ¡Uy! Lo siento, Poc Aquí tienes Sue Gracias, abuelo Lo siento, Poc ¡Oh, caray! ¿Dónde estará? ¿Te ocurre algo, cariño? Hoy tengo una reunión con mi jefa Y quería ponerme la corbata que me regaló por Navidad Pero no la encuentro ¿Es esta? ¡Oh, sí! Bien hecho, Sue ¿Cómo sabías que la había perdido? Porque soy detective Y además, te oí comentarlo Yo creo que habría sido mejor no encontrarla Es horrorosa ¿Y qué estás buscando ahora, Bisú? La dentadura de la bisabuela ¡Oh! La ha perdido Y este es mi primer gran caso Y su cebra detective lo resolverá Dígame, señora ¿Sabe usted dónde ha estado la bisabuela en las últimas 24 horas? Bueno, ayer la llevé a la tienda del señor Zoe a comprar unas cosas Gracias, mamá Pero no creo que se haya dejado la dentadura allí, Bisú Bien, Elsie, ¿eso es todo? Sí, gracias, señor Zoe ¡Hola, señor Zoe! Hola, Sue Estoy buscando una dentadura ¿Ah? Una dentadura, dices Bueno, vamos a ver qué tengo por aquí Una dentadura, dentadura... ¡Ah! ¿Qué te parece esta? Estos son unos buenos dientes ¿Qué dices? Sí, pero en realidad estoy buscando la dentadura de mi abuela ¡Oh, no! Lo siento, Elsie Yo no quería asustarte No me ha asustado Es mi monedero No está Tranquila, Elsie Su cebra detective lo encontrará ¿Cuándo lo viste por última vez? Cuando venía hacia aquí Entonces, tal vez se te haya caído de la cesta por el camino Vamos, Pock Este no es momento para descansar Tenemos que investigar ¡Espera! ¿Es este tu monedero, Elsie? ¡Oh, buen trabajo! ¡Lo has encontrado! Es lo que hacemos los detectives Ah, pero he contado con la ayuda de mi fiel compañero Es nuestro trabajo, señora Y ahora, a buscar la dentadura Ya está su enmarcada ¿Te gusta? Sí, está genial, abuelo ¿Has tenido suerte con tus investigaciones? Con la corbata de papá y el monedero de Elsie, sí Pero no hay rastro de la dentadura postiza Bueno, seguro que la encontrarás Mientras tanto, ¿por qué no vienes conmigo a darle esto a tu abuela? ¿Qué tramáis ahora vosotros dos, granujas? Oh, nada malo Solo esto Oh, no me lo puedo creer Es la fotografía de nuestra boda Y me la has enmarcado Mi calceta y mi calceta Intentemos recordar lo que hiciste Entramos Estáis tramando vosotros dos, granujas Y después, no me lo puedo creer ¡Ahí está! Oh, muy bien, Sue Detective, gran trabajo Sí, pero todavía no he resuelto el misterio de la dentadura desaparecida Oh, Sue ¿Has encontrado mi dentadura? Me temo que no, bisabuela He encontrado la foto del abuelo También la corbata de papá y el monedero de Elsie Incluso la calceta de la abuela Pero no puedo encontrar tu dentadura Bueno, lo has intentado Y eso es lo más importante Vamos a comernos estas fresas y olvidarnos de esa maldita dentadura ¡Ay! ¡Sue! ¡He encontrado tu dentadura! ¡Ha estado todo el tiempo en esta silla! ¡Oh! ¡Gracias, Sue! Señora, soy su cebra detective Corte de la defensa de las viernes ¡Vaya tysarras,кого t ! Planeura ¡Vaya tea! ¡Vaya tea! Pero no tenemos allí Ella también Pero no tenemos allí ¡Si lo has Jerry Estáis CoD ¡Gracias!